¡Chicos! ¡Tenemos que hablar! ¿Sabes? Podemos actuar como si no hubiésemos visto estas ceremonias. Pero los giros son muy reales. ¡Hay que hacer algo! ¿Vamos a entender que América le va bien? ¿Vamos a esperar a que seamos dueños del mundo? Lo siento. Lo siento, no puedo hacerlo. No voy a hacerlo. Kyle, ¿no tenías que decirle a Carmen que naciste? Sí, lo sé. Es una idiota. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir haciendo esto. Kyle, no puedo seguir haciendo esto. Uno sabe cuándo. ¡Hay que parar! Sí, quizás, tú puedes olvidar lo que pasó. Pero yo, no. Mira, lo que pasó, pasó. ¡No se puede cambiar! ¡Hay que continuar! ¡No, Timón! ¡Violaron a nuestros amigos, Dan! ¡Lo violaron y nosotros no hicimos nada por él! ¡No pudimos hacer nada! ¡No pudimos hacer nada! ¡No pudimos hacer nada! ¡Teníamos que salir de aquí! ¡No pudiéramos! ¡Habar perdido! ¡No pudiéramos! ¡Habar perdido! ¡Habar perdido! ¡Habar perdido! ¡Habar perdido! ¡Habar perdido! ¡Habar perdido! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo nervosas! ¡No, no, no! ¡Tengo mucho nervosas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No los dejes! ¡Logiona! ¡Dialogion! ¡No tomemos triso! ¡Vámonos! ¡Ay, es horrible! El reino de la calavera debe estar aquí. 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 quiero ayudarle todo encontrará y detectiva cinco declaraciones de cinco niños valientes depende de ustedes están locos yo no voy a arrestar a steven spielberg y a george lucas pero violaron en quien ha hecho no es fácil pensar en ello pero hay que ser fuerte recuerde cómo se sintieron en la película yo no la vi vio la película de indiana chon creo que nadie aquí la vio y tú me 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 jajaja 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 chicos no tienen spielberg y lucas violaban un soldado galáctico y los sorprendió la policía y encontraron los cadáveres violados de joder y shodron en sus clósetes no tendrás la libertad de volver a hacer esto ¿y ahora qué? ¿crees que todo vuelva a la normalidad después de esto? ¿qué vamos a decir? ¡Vivir! ¡Esto te hubiese querido! ¡Hay que tratar de vivir! ¡Esto te hubiese querido! ¡Esto te hubiese querido! ¡Esto te hubiese querido!